Hola amigos de Gozana University, yo soy David y les suele bienvenida a otro video de Pronunciation Practice. Hoy aprenderemos cuál es la forma correcta de pronunciar los verbos regulares en pasado. Antes de empezar, recuerda suscribirte a este canal, compartir este video con todos sus amigos y darle me gusta. La escritura de los verbos regulares en pasado es muy sencilla, ya que solo necesitas agregar las letras de o ed al final del verbo en presente, como por ejemplo en el verbo want, se convierte en wanted. El verbo decide se convierte en decided. Y si el verbo terminase en una y, reemplazas esta por una y latina y agregas ed, como por ejemplo en spy, se convierte en spied. Lo más complicado es la pronunciación, ya que existen tres formas distintas de pronunciar los pasados. Y esto depende de cuál es la terminación del sonido del verbo. Existen los verbos que terminan en sonidos sin voz, los que terminan en sonido con voz y los que terminan en sonidos fuertes como te o de. Pero no te preocupes, te voy a dar técnicas que te ayudarán a identificar cuál es el sonido correcto que debes utilizar. Hablaremos primero del sonido id. Este es el que debes utilizar en todos los verbos que terminan en sonidos consonantes te o de, como por ejemplo wanted, decided, pleaded, alluded, lasted. El segundo es el sonido d. Este sonido debes utilizarlo siempre que el verbo termine en un sonido consonante con voz. Los sonidos consonantes con voz son los siguientes. G como en dragged, L como en cold, R como en cared, V como en loved, Z como en used, J como en massaged, J como en charged, M como en named, N como en learned y todos los sonidos vocálicos, como por ejemplo freed. Y por último tenemos el sonido t como la t verdadera que aprendimos en videos anteriores. Este debes utilizarlo siempre que los verbos terminen en un sonido sin voz o con aire. Los siguientes son los sonidos sin voz. P como en jumped, K como en cooked, S como kissed, F como en coughed, Sh como en washed y T. S como en watched. No pronunciar apropiadamente el sonido de los verbos en pasado cambia completamente el sentido de la oración y del mensaje que estás tratando de transmitir. Por eso tienes que ser muy cuidadoso. Veamos este ejemplo. Si yo digo I delivered the package yesterday versus I delivered the package yesterday, estoy cambiando completamente el mensaje que estoy transmitiendo. Ahora practiquemos con estos ejemplos. She hated to see good food wasted while others starved. She hated to see good food wasted while others starved. We waited until the bus arrived and then celebrated that he was finally released from jail. Difícil? No te preocupes. Puedes hacerlo. Ahora es tu turno de practicarlo. La comida. 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 La comida ¡Gracias! Muy bien, aprendimos los tres sonidos distintos que debes utilizar para pronunciar los verbos regulares en pasado. El sonido id como en lasted, el sonido v como en cold y el sonido t como en cooked. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Recuerda que también puedes suscribirte a nuestros cursos de inglés visitando nuestra página web cosanayuniversity.net o a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana para otro Pronunciation Practice. El Espazín. Un C shopping. Alcoacid. El Espazín. Ayuncio. Un biggest día en мой que un día conquered.